Luego, Luis Carrera nos acompaña desde nuestra afiliada aquí en Miami para hablar un poco más de la intensidad de este temblor, sus efectos, sobre todo en California y otros estados aledaños como Nevada. Adelante, Luis. Jessica, ¿cómo estás? Como tú bien señalabas, la intensidad del evento principal fue de 6.4 grados. Una cosa muy importante es que el evento ocurrió muy cercano a la superficie. Solamente a 5.4 millas de profundidad fue un evento muy somero y por ello se sintió bastante fuerte en toda la zona. Este evento ocurrió básicamente en el extremo sur, en medio, entre los parques nacionales del Valle de la Muerte y el Secuoya, justo al interior de California, cerca de las montañas del Paso. Eso es a unas 130 millas aproximadamente, tanto de Los Ángeles como también de Las Vegas. Por ello, en ambas ciudades se sintió. Ahora, el evento principal ocurrió sobre esta área, pero han habido varias réplicas más pequeñas que se han desparramado por gran parte, especialmente del sur de California. ¿Con qué intensidad lo sintieron en diversas ciudades? Lo pueden ver acá, cerca del epicentro, por supuesto, lo más intenso. La zona de Los Ángeles, en promedio, en torno a 4 grados y el área de Las Vegas sintió por lo menos un movimiento en torno a 3 grados. Ahora, el evento principal, el de 6.4, ya ocurrió, pero se pueden seguir dando más eventos, más pequeños, de menor intensidad, el resto de estas jornadas. Así es que no se extrañen, si todavía se sigue moviendo la tierra, el resto de este 4 de julio. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Y por supuesto que más adelante, aquí en el programa, vamos a tener más detalles sobre los posibles daños. El mago, Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.